Y a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Graia Cacela. Ella está en la Casa de la Diplomacia de Paz, la Casa Amarilla, en la continuación de la Mesa de Diálogo Nacional. Graia, adelante. Feliz tarde. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. En efecto, a propósito de los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Diálogo por la Paz entre el Gobierno Nacional y la oposición venezolana, se genera información de último minuto. De inmediato vamos a escuchar al Fiscal General de la República, Tarep William Saab, quien además es presidente de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, amigos de los medios. En efecto, en este momento, luego de sostener una importante reunión con miembros de la Mesa de Diálogo Nacional y posterior también a la que se realizó el día de ayer y en las semanas anteriores por parte de miembros del Gobierno Nacional y factores de la oposición política venezolana, la Comisión para la Justicia, la Paz, la Verdad y la Tranquilidad Pública ha tenido a bien luego de recibir una solicitud expresa de la Mesa de Diálogo Nacional para atender el acuerdo número 3, que como sabemos tiene que ver con la revisión de medidas que puedan tener a bien lograr la escarcelación de ciudadanos privados de libertad por acontecimientos ocurridos durante los años 2014, 2017 y sucesivamente, esta Comisión ha tenido como resultado, luego de evaluar una serie de nombres y tramas ocurridas al respecto, entregar al sistema de justicia venezolano la evaluación de lograr la escarcelación de 24 ciudadanos venezolanos y venezolanas que en efecto el día de hoy, mientras estamos realizando esta rueda de prensa, lograrán su libertad. Es bueno destacar que esto es un esfuerzo sumamente importante que lanza un mensaje claro al país y a la comunidad internacional en donde el Estado venezolano, la sociedad civil, las ONGs de derechos humanos, el sistema de justicia, etc. los factores políticos obviamente también de oposición vinculados a la mesa de diálogo nacional en conjunto damos un paso adelante para lograr la convivencia pacífica, el debate democrático alejar la violencia como mecanismo de combate para dirimir las diferencias que lamentablemente en algún momento ocasionaron gravísimos daños a muchísimos hogares de este país. La señal que hoy se está lanzando al mundo revela esa voluntad y también yo quiero destacar una madurez importante por parte de la sociedad venezolana en su conjunto que privilegia, le da una importantísima cualidad de carácter también moral a acciones como esta que finalmente no son sino una señal inequívoca que no puede ser ni el golpe de Estado ni la insurrección armada ni cualquier acción al margen de la Constitución y la ley la que pueda resolver por la vía política los asuntos de nuestra nación. Si no, como en efecto está ocurriendo, y yo saludo como ciudadano venezolano, como padre de familia, como defensor de derechos humanos más allá de cualquier cargo temporal, esta acción de valientes. Son los valientes los que se sientan a negociar, a acordarse para lograr la paz en cualquier nación y en Venezuela eso ha ocurrido. Yo quiero destacar que esta comisión que en su momento presidió nuestra vicepresidenta ejecutiva en la República Bolivariana de Venezuela, Adelcio Rodríguez, y que posteriormente me ha tocado a mí presidir, ha logrado en el pasado, si quiero voy a sumar, entre los años 2017 y 2018, 198 liberaciones producto de estas gestiones. Ahora, en este año 2019, hemos avanzado en este momento con 29. Si sumamos a la 24 el día de hoy, las 5 de hace unos días pasados, entre otras la del ciudadano vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, y 4 de sus cercanos colaboradores. Por lo tanto, si hacemos una lista global a estos 24 venezolanos y venezolanas que logran su libertad al día de hoy, serían 222. Una cifra importante, una cifra más allá del número, revela es, como dije inicialmente, la voluntad de quienes estamos acá frente a ustedes y quienes el día de ayer y en los días pasados, como representantes de la mesa de diálogo nacional, que incluye, repito, a miembros del gobierno bolivariano de Venezuela y a factores de la oposición, han logrado estos importantísimos acuerdos que, como se sabe también, aparte del número 3, que tiene que ver con la revisión de medidas de ciudadanos privados de libertad, hemos oído ya de primera mano cómo han avanzado también para la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y otras medidas de carácter político que anuncian, obviamente, que será la vía electoral, la vía del diálogo, la vía del debate político, la vía de entregar propuestas creíbles para que el pueblo termine eligiendo a sus representantes quien domine la escena política y pública nacional y no la violencia armada y no el golpe de Estado y no las sanciones que, como sabemos, son violaciones masivas a los derechos humanos que oprimen, que golpean de manera severa a las damas de casa, a los trabajadores, a los estudiantes y a la familia venezolana. Por lo tanto, saludamos, pues, esta acción que emprende la Mesa de Diálogo Nacional y estamos atentos como Comisión para la Justicia, la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública en los próximos días seguir revisando nuevos casos para sumar este gesto de buena voluntad que el día de hoy, repito, se suma a los anteriores de lograr estas escarcelaciones que no son, repito, más que un gesto real, verídico, del Estado venezolano, de la sociedad venezolana, del sistema de justicia venezolano y tanto del gobierno como factores de la oposición aquí representados para que Venezuela marche por un camino de tranquilidad, por un camino de convivencia pacífica, por un camino de prosperidad que todos aspiramos y queremos y sabemos así va a ocurrir. Y no, en balde, quiero finalmente también saludar como factor importante, digamos, como Estado venezolano, la presencia de Venezuela como Estado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo creo que es un importante logro que Venezuela haya sido electa para ingresar, para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque es una voz importante que estar allí para que el tema de la paz y la no violencia y alejar la guerra como mecanismo de presión para lograr ventaja política definitivamente quede concluido en nuestro país. Y sea la paz, sea esto que estamos viendo el día de hoy quien domine la escena y quien privilegie la vida política nacional. Yo quiero felicitar, por lo tanto, pues, al Presidente de la República, Jefe de Estado Nicolás Maduro Moro, a la Vicepresidenta Delce Rodríguez, a los representantes del Gobierno Nacional allí presentes en la mesa, a Jorge Rodríguez, al Diputado Francisco Torrialba y también, por supuesto, a los factores de la oposición aquí representados, al Diputado Timoteo Zambrano, a Rafael Marín, a los miembros de Avanzada Progresista, a los miembros del MAS, a los miembros de todos los factores políticos que se han ido sumando y se van a sumar a esta importante actividad que, si hacemos una encuesta, mayoritariamente la saluda y felicita al pueblo de Venezuela. Porque nadie va a estar a favor de que se multipliquen las sanciones, nadie va a estar a favor de que el TIAR, por ejemplo, un instrumento anacrónico de la Guerra Fría, similar a lo que en algún momento hacía la OTAN en países del Medio Oriente, venga a bombardear, venga a acribillar, venga a masacrar al pueblo de Venezuela como una especie de alternativa al diálogo. Hagamos una encuesta pública y veremos que, unánimemente, el pueblo de Venezuela rechaza toda acción violenta o de guerra o de intervención militar para dirimir nuestros asuntos internos. Y que sea esto, el diálogo, lo que impere en nuestro país y yo invito a que se sumen más factores políticos a esta actividad de patria que hoy estamos nosotros presentándole a la nación venezolana y a la comunidad internacional. Muchas gracias. Fiscal, se habla de más de 500 presos. Al finalizar el año, ¿cuántos creen que ya podrían estar en libertad? Nosotros, cuando estamos en esta ronda de actividades públicas, decimos que preferimos, luego de evaluar los casos, dar cifras y dar nombres y dar tramas, digamos, relevantes, importantes, en torno a esta solicitud que la Mesa de Diálogo Nacional le hace a la Comisión. Yo quiero destacarlo así. Es la Mesa de Diálogo Nacional quien presenta, vamos a decirlo así, los nombres, los casos y que la Comisión evalúa y luego eleva el sistema de justicia. Por lo tanto, más allá de cifras que muchas veces son desproporcionadas, nosotros queremos hablar de cosas concretas, como el día de hoy, que el anuncio importante revela que son 24 venezolanas y venezolanas las que obtienen su libertad. Muchas gracias. Hay un nombre fiscal con los delitos que han venido cometidos. Muchas gracias, mi amado. Quienes reinciden, obviamente, están haciendo lugar de daño a la paz pública. Lamentablemente, es una cifra muy pequeña, es una cifra muy menor de quienes han reincidido. Normalmente, la gran mayoría de quienes obtienen su libertad lo hacen para integrarse a la vida política nacional en forma pacífica. Gracias. Hay un nombre que hay para que se hagan con el río. Bien, tenían ustedes allí la declaración del fiscal general de la República, doctor Tarep William Zapp. Vamos a escuchar de inmediato a representantes de la oposición venezolana. ...de la representación de la oposición democrática que asiste a la mesa nacional de diálogo. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje al país. Este paso que hemos dado hoy es una reafirmación de nuestra voluntad política en la construcción de la paz en Venezuela, en la necesidad de la reconciliación de todos los venezolanos. Hoy se van a producir 24 escarcelaciones. Para nosotros no es suficiente. Nuestro compromiso es seguir presionando, seguir exigiendo, seguir solicitando la libertad de todos los privados de libertad, presos políticos. Nuestro compromiso es con los familiares de los presos. Sabemos lo que significa para las familias tener un preso político. Toda la familia termina siendo prisionera de esa circunstancia. Nosotros una vez más hoy le pedimos al país que nos evalúen por resultados. A la mesa nacional hay que evaluarla por resultados. Este resultado como dije no es definitivo. Vamos a seguir presionando. Esperamos en los próximos días dar buenas noticias como esta y ratificamos nuestro compromiso en la construcción de la paz en Venezuela solamente cuando se generen las condiciones objetivas para la distensión para la reconciliación para el reencuentro de la familia venezolana este país podrá salir adelante y superar todos los obstáculos que hoy ahogan a nuestra nación. Muchas gracias. ¿Entre los liberados qué nombre destaca? ¿Qué nombre destaca entre los liberados? Roberto Marrera en 34 todos los presos políticos para nosotros vos por Italia vamos a pelear por todos y pero el presidente donde... Tienen ustedes entonces las declaraciones también de dirigentes de la derecha venezolana participando en esta importante mesa de diálogo nacional por la paz ya lo anunciaba el fiscal general de la república Tarep Williams a 24 personas excarceladas esto como parte del acuerdo número 3 de este acuerdo de estos términos de conversación con estos sectores de la oposición venezolana como satisfactorio ha catalogado también el representante de la derecha venezolana recordemos que desde tempranas horas se encuentran reunidos con el presidente de la comisión de la verdad de la justicia y la tranquilidad pública doctor Tarek Williams que además mencionaba el trabajo que viene realizando esta importante comisión que a la fecha justamente desde el año 2017 hasta el año 2019 se ha logrado la escarcelación de 222 ciudadanos en el territorio nacional digamos que participaron en estos hechos de violencia durante el año 2014 así como en el año 2017 lo importante es que avanza la convivencia pacífica la paz nacional en todo caso ya lo ha reiterado el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro un hombre de palabra en términos de entendimiento para alcanzar justamente este diálogo nacional en desarrollo que se firmó hace aproximadamente un mes con sectores importantes de la oposición venezolana comienzan a darse estos frutos como parte del acuerdo número 3 que tiene que ver con la escarcelación de ciudadanos con esta información desde la casa amarilla nosotros vamos a devolver el contacto también con esta importante información del fiscal de la casa amarilla Gracias.